Danilo Roldán acaba de ser descubierto por su esposa, por Virginia. ¿Descubierto? Sí. Danilo tiene una amante y Virginia ya lo sabe. Que Danilo Roldán tiene otra mujer. Pero si apenas acaba de casarse con Virginia. Pues la tiene. Y como te dije, Virginia lo sabe, pero no va a hacer nada contra él. Claro, porque lo ama. No, no, no. Yo no creo que Virginia ame a Danilo. Lo ama. Y es tan grande el amor que siente por él, que aún traicionada y humillada, prefiere seguir viviendo a su lado para no perderlo. Me imagino que ahora Danilo Roldán no podrá decir nada si Virginia lo traiciona con alguien. Es necesario que me escuches, Virginia. ¿Qué te des cuenta que lo sucedido entre esa muchacha y yo no fue más que un accidente? Un simple accidente que no puede destruir un amor como el nuestro. Óyeme bien, Danilo. Por piedad, por compasión a esa chica. No te mando en este mismo momento a la cárcel. Pero tú tienes que tramitar a partir de mañana mismo la disolución de nuestro matrimonio. Por favor, Virginia, óyeme. Tú me das mañana la anulación de nuestro matrimonio, para lo cual existen muchas causales. Y te quedas con Anaceli o te acuso de vicamia. Mi amor, por favor, yo te amo. Te amo. Tú no me puedes dejar. No puedes. Por favor, Danilo. No puedes, Virginia. No, te lo pido, te lo explico. Virginia. Por favor. Por favor. Y con tus labios borrasca la cicatriz. Ya, ya no tengo defensa. Y es que eres como nadie. Te das vida a mis días. Mi intrusa, tan solo es una intrusa Que me ha robado el sueño y le ha devuelto la esperanza al corazón. Intrusa, tan solo es una intrusa Que me ha robado el sueño y le ha devuelto la esperanza al corazón. Mi intrusa, tan solo es una intrusa que me ha robado el alma. Solo es una intrusa, tan solo es una intrusa. No me entré de las cosas por Araceli. Ella solo me lo confirmó. ¿Por quién te enteraste entonces? Por Raquel, que lo soy yo a ti y Araceli hablando. Pero Raquel no lo sabe todo. No puede escuchar claramente porque estaba escondida lejos de ustedes. Ella cree que solo tienes amores con esa chica. No lo de tu boda. De momento, Danilo, todo va a seguir igual. Araceli se quedará en la casa. Y tú cerca de ella. Así que más te vale empezar a darle su lugar. Cuando nuestro matrimonio se disuelva, te vas con ella. Y vas a quedarte a su lado para siempre. Porque de lo contrario, te mando a la cárcel Danilo. Y no son amenazas, sino una realidad. A ver, aclárame eso, Raquel. Ten en cuenta que lo que dices puede ofender a una mujer decente como Virginia. No me hagas caso si no quieres. Pero acuérdate de lo que te acabo de decir. El amor de Virginia por Danilo debe ser muy grande. Cuando a pesar de que él la engaña en su propia casa, lo aguanta a él y a su amante. ¿De quién estás hablando, Raquel? De una muchacha que seguro a Danilo aquí trajo como criada. Pero que es otra cosa muy distinta. Esa es otra de tus intrigas, Raquel. No te creo. Te aseguro que no es ninguna intriga. Además, debes alegrarte. Porque a ti te interesa, Virginia. Y ella puede quedar libre muy pronto. Búscala. Y que ella sea quien te lo confirme. Ahora sí tienes el campo abierto. Ocurre algo, Virginia. Siento como un ambiente tenso en la casa. Sí, Sagrario. Está ocurriendo algo penoso. Algo que de momento no quiero que se sepa claramente cómo está. Pero tú eres de mentira confianza. Voy a decírtelo en pocas palabras. Porque necesito hablar con el licenciado Calderón. ¿De qué se trata? De Danilo, la nueva muchacha y yo. Escucha, mi Sagrario. En medio de todo, tengo que agradecerte que hayas intercedido por mí para que Virginia no me denuncie ante las autoridades. Pero hasta ahí llega mi agradecimiento. Quiero que entiendas que Virginia es mi esposa. Mi legítima esposa. Y es a ella quien amo. Ella dice que tu legítima esposa soy yo. ¡No! Es ella, Virginia. Métete en la cabeza. No lo vayas a decir que yo te lo dije. Tienes que recoger tus cosas para irte de esta casa. Le pido por favor, licenciado Calderón, que reciba a Danilo. ¿Pero qué es lo que sucede? Ha ocurrido algo difícil de explicar. ¿En relación a usted con su esposo? Ya no quiero oír llamarlo así. No entiendo, Virginia. Después le explicaré. Pero por favor, pídale a Danilo que vaya a verlo. Tiene que aclararle cierta situación que hay entre él y yo. La cual amerita la anulación de nuestro matrimonio. Me toma usted por sorpresa. Pero entiendo que estas cosas no podemos tratarlas por teléfono. Gracias por su comprensión. Está bien, lo citaré. ¿Algo más que yo pueda hacer por ayudarla? No, licenciado, con eso es suficiente. Buenas noches. ¿Es verdad, Virginia? ¿Es verdad lo que acabo de saber? Yo puedo caminar. Yo puedo caminar. Tengo que hacerlo. Tengo que caminar. Tengo que caminar. Es verdad aquí. Virginia, creo que aún muy en el fondo sigo significando algo para ti. Y necesito saber lo que está sucediendo. No debes ocultármelo. No sé de qué me hables, Carlos Alberto. Sí lo sabes. Y yo también lo sé, aunque quieras ocultarlo. Tal vez porque no me consideras digno de intervenir en tus asuntos, pero esta es una situación aberrante. ¿Por qué la soportas, Virginia? Debes tener muy poca dignidad. Ya veo que no te importa lo que te hagan con tal de seguir al lado de ese infeliz embustero. Espera, Carlos Alberto. Si soporto lo que estoy soportando, no es por falta de dignidad. Dime. ¿Tú quieres a Danilo? ¿Quieres a tu esposo? Danilo no es mí. Me estás dando a entender que no lo quieres. Por favor, no. No. Una sola palabra tuya y te juro que todo volverá a ser como antes, mi amor. Enterraremos el pasado y volveremos a empezar, Virginia. Virginia. ¡Virginia! ¡Virginia! Es Violeta. ¡Se pasa, Violeta! ¿Qué pasa? ¿Qué haces, hermana? Mira, Virginia. Mira, Carlos Alberto. Voy a volver a caminar, Virginia. Como tú dijiste. Si me lo propongo, voy a volver a caminar. Vamos a probar de nuevo. Hazlo, Violeta. Hazlo otra vez, por favor. Es que sentí que me caía. El doctor y yo te ayudaremos si es necesario. Anda, hazlo. Ven, Violeta. Ven. Ven hacia mí. Ven. 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 Ánimo, Violeta. Camina hasta el doctor como puedas. Camina, Violeta. Acuérdate que el problema está en tu mente. Solo en tu mente. Bien. Bien. Vamos. Bien, Violeta. Eso es. Muy bien. Eso. Ayer te dije que la anulación de ese matrimonio deja de nuevo en libertad a Virginia. Y eso es fatal para mí. Es mejor que vayas a esa cita con el licenciado Calderón. Sí, no tengo otro remedio. Virginia se lo pidió. Me tiene en sus manos. No puedo decirle que no a nada en estos momentos. A lo mejor te conviene ir. Tal vez Calderón encuentre una salida legal que te salve de la campesina y puedas seguir casado con Virginia. ¿Carlos Alberto lo sabe? No, creo que no. De saberlo te hubiera corrido enseguida de la casa. Tanto él como ella. No, 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 no. Lo único que pasó fue que Virginia se fue a dormir a su antigua recámara. Pero no me corrió. Y si no lo hizo es por algo, Anabella. ¿Por qué, según tú? Porque me quiere. Sí, 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 te aseguro que Virginia me quiere. Por favor, ¿cómo podrías creer eso? Yo sé que en el fondo Virginia me quiere. Y mucho.